Pasa la vida con su ideal cortejo de ilusiones, pasa la vida... ...año y medio ha tenido que pasar para que el grupo que hoy nos acompaña vuelva a estar con nosotros. Año y medio es el tiempo que han tardado en componer, crearme y mezclar su último trabajo, el décimo disco que sacan al mercado y que hoy han venido a presentarlo aquí a nuestro programa. Ellos son... ¡Qué ganas teníamos de él! ¡Javier, qué bien! ¡Qué ganas teníamos de veros! ¿Y año y medio que habéis estado encerrados y enclaustrados en Inglaterra? Hombre, año y medio no. Casi. Ha sido dos meses, ¿no? Lo que sí es cierto es que la preparación del disco hemos tardado muchísimo, pero vamos, también porque sabíamos que el disco era importante y porque teníamos ganas de hacer un trabajo serio. Decís que es el más elaborado y el de mejor sonido que habéis conseguido hasta ahora, ¿no? A mí me parece que básicamente el mejor. El que tiene mejor sonido y yo creo que también el que tiene mejores canciones. Y a mí me gustaría preguntarle a un grupo malagueño, un grupo andaluz, ¿cómo es en este, su último y décimo disco, cuando habéis metido por primera vez la guitarra española? Ah, pues mira, precisamente por el hecho de ser de Málaga a lo mejor, pues nos da un poquito más de reparo de lo normal, ¿no? Pero habéis dicho, oye, ahora ya metemos nuestra guitarra española. Sí, hombre, lo hemos hecho también porque la canción también daba pie a ello, ¿no? Y sin ser una canción flamenca, pues sí que daba un toque a lo mejor que quedaba la canción muy bien. El título de este último trabajo, por ahora, eso está muy bien porque eso significa que van a venir más. Y el tema que hoy nos vais a interpretar tiene mucho que ver con los calores de este verano recién comenzado hoy, que es a sudar y Danza Invisible viene acompañado de un rapero. Bueno, a cualquier cosa le llaman hoy en día rapero, este señor, vamos. Yo, a mí me han dicho, tú dile eso, yo aparte de rapero yo le llamaría Gamberro, porque no saben ustedes que no paran el escenario desde que estamos aquí. Les dejo por lo tanto con A Sudar y Danza Invisible. Te haré sudar Vas a sudar Vas a sudar Te dejo el calor de la manza Pa' gozar te tienes que mover, que ya vale de mando a distancia, sabes que tienes pies, baila, que te va a gustar. Pista para artista, deja que me lance, o es que tienes miedo de que mi baile te enganche, no te tienes que preocupar, pero si te enganchas vas a sudar, a sudar y a gozar, cosas buenas pa' tu cuerpo que hay que sudar, a sudar y a gozar, cosas buenas pa' tu cuerpo que hay que sudar. Sin la suerte de tener consorte, una mala racha haciendo pamplinas, una buena dosis de deporte, verás que pelotazo de adrenalina, salta nada, marca, corre en cesta, no se trata de tener paciencia, pero queda poca violencia, después de aquello que te gusta y cuesta. Música Cómo brilla tu cara, quema tu piel, tu cuerpo marea Cómo brilla tu cara, quema tu piel, tu cuerpo marea Cómo brilla tu cara, quema tu piel, tu cuerpo marea 這是uldá Ya ves sudar, no es malo ni para una dama Y aún hemos hablado de sudar en la cama Creo que nada me gusta más que esta otra manera de sudar Sudar en verano y en invierno, sudar en otoño y en primavera Sudar de día y de noche, si hoy no has sudado, ¿a qué esperar? A sudar y a gozar, cosas buenas para tu cuerpo que hay que sudar A sudar y a gozar, cosas buenas para tu cuerpo que hay que sudar Como brilla tu cara, quema tu piel, tu cuerpo marea Cómo brilla tu cara, quema tu piel, tu cuerpo marea Cómo brilla tu cara, quema tu piel, tu cuerpo marea Cómo brilla tu cara, quema tu piel, tu cuerpo marea Pasar su night, lista para la fiesta Pa' gozarte tienes que mover, que ya va, le le mando a dicen Sabes que tienes piel, baila que te va a gustar, es el ritmo tropical Sudar en verano y en invierno, sudar en otoño y en primavera Sudar de día y de noche, si hoy no has sudado A sudar y a gozar, cosas buenas va tu cuerpo que hay que sudar A sudar y a gozar, cosas buenas va tu cuerpo que hay que sudar Y a sudar y a gozar, cosas buenas va tu cuerpo que hay que sudar A sudar y a gozar, cosas buenas va tu cuerpo que hay que sudar Cómo brilla tu cara, quema tu piel, tu cuerpo marea Danza Invisible, yo encantadísima de tener aquí a mis paisanos de más éxito. Feliz verano. Muchísimas gracias. Feliz verano con esa canción que ya conoce mucha gente y que va a conocer mucha más. Y que me imagino que es una canción también muy veraniega, ¿no? Muy de ritmo, muy para no quedarse quieto, ¿no? Sí, sobre todo por lo del sudor, ¿no? Eso es ya, vamos, lo del sudor. Lo que pasa es que aquí se suda también en invierno. Sí, pero no te creas, ¿eh? Pero no, no tanto, no, vosotros no. Bueno, gracias. Un aplauso fuerte para ellos. Danza Invisible. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.